Soy el único aspirante a la presidencia de la república que le entiende a este tema y yo creo que el campo mexicano está desatendido, México tiene zonas enormemente productoras y yo creo que el campo mexicano es el salvador de México y es la parte con la que nosotros podemos competir con el mundo, se le ha dedicado la mayor parte del presupuesto al asistencialismo sin ninguna consideración de incrementar la productividad, yo prefiero el subsidio al campo que el asistencialismo.